Los vehículos son bienes costosos que se caracterizan por su rápida depreciación. Por este motivo, cada vez más personas eligen alquilar automóviles en vez de adquirirlos en propiedad. Aunque existe una gran variedad de coches en renting, no todos los modelos tienen el mismo éxito entre los usuarios. El Citroën C3 Aircross es un SUV de cinco puertas con un habitáculo muy amplio. El Seat Arona es un SUV urbano, seguro y moderno, ideal para los jóvenes que están dando sus primeros pasos en la carretera. El Opel Corsa fue diseñado ergonómicamente para garantizar la comodidad del conductor y tornar su viaje más placentero. El Peugeot 208 tiene un diseño deportivo y futurista. El Ford Focus se distingue por su sistema de iluminación delantera. El Renault Clio es un utilitario que se comenzó a fabricar en 1990 y continúa siendo uno de los preferidos de los conductores urbanos. El Peugeot Partner es un utilitario que se caracteriza por su practicidad. El Citroën C4 es un coche compacto que ha tenido un gran éxito comercial y cuenta con varias generaciones en circulación. El Renault Kangoo es un vehículo de diseño simple, perfecto para desarrollar actividades comerciales. El Toyota Aigo X es un modelo urbano que sirve como puerta de acceso a la marca japonesa. El Renault Kh wants a fabricar en la marca japonesa, incluso a la máquina japonesa 3 Longone. El Renault K quick? El Renault Norte. Gracias.